Y ahora decime que carajo voy a hacer Y ahora decime que mi vida ya se fue Yo nunca imaginaba que en el día de la día Por espalda se llevaba mi bala Tal vez parezca que soy anormal Tal vez parezca que mi vida ya no está No te olvides de la mesa y al fondo del cajón Los recuerdos son ciudadanos de los dos ¡Lucas! Y ahora decime que carajo voy a hacer Y ahora decime que mi vida ya se fue Te enteraste que en la vida no existe rencar Y lloraste para siempre en la estancia ¡Verdad! 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 No te olvides de la vida no existe rencar